y salúdense lo que quieran. Estamos pasando aquí un momento muy agradable con mi abuelita, doña Raquel, recordando viejos tiempos y haciendo planes para hacer otras cosas. Estamos planeando aquí un viaje relámpago a Naranjos, que ojalá que se pueda dar. Y estamos muy contentos de saludar a doña Raquel y a su hijo Rodolfo, que nos está filmando. Y como siempre, con mucho cariño a doña Raquel y a la familia Torres, que nos ha dado tanto y que queremos tanto. ¿Quieres decir algo, mamá? Estoy contenta de que estén carlitos con nosotros. Bueno, ¿cómo quizás si quieres darle un abrazo? Claro que sí. No me alcanzo a sacar la cámara. Sí, que saca, cómo no. Gracias, Rodolfo, por compartir estos momentos de tu mamá conmigo y ojalá que también me puedas compartir el video. ¡Gracias!